Hola, bienvenidos a Tutowindy. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo instalar KedenLive en Windows 10 en español gratis. Bueno, ¿qué es esto de KedenLive? Pues KedenLive es un editor de vídeo con el cual podrás crear tus vídeos de YouTube, crear contenido, etc. Poner fotos, vídeos, ponerle títulos, todo eso, ¿vale? Con un aspecto bastante profesional, pero a diferencia de otros editores de vídeo como KedenLive es firmora, este es completamente gratis porque es de código abierto, ¿vale? Pues en la presente te voy a enseñar a instalar y descargar y demás KedenLive para Windows 10, ¿vale? Para ello en la descripción de este vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde explico paso a paso cómo es todo el proceso, ¿vale? Una vez que estéis dentro, deberéis de darle aquí a descargar KedenLive portable para Windows 10 y lo que debemos darle donde dice en siguiente enlace que nos llevará a la página oficial de KedenLive, ¿vale? Una vez que estemos aquí dentro de la página oficial veremos que podemos descargarlo en Linux, Windows y Mac OS, ¿vale? Pues nada, aquí hay varios de estos para instalarlo y le daremos a la versión independiente de Windows 10 que esta es la versión, la 19.12.1 y le damos. Se descargará este archivo que pesa alrededor de unos 75 MB y esto es portable, o sea, básicamente lo que estamos descargando es un paquete en formato zip, 7zip, que es un tipo de compresor y una vez que descomprimamos este paquete pues tendremos la carpetita con lo que sería KedenLive, ¿vale? Bueno, pues ya está descomprimido y nada, pues le damos aquí le damos si tenemos eso instalado de todas formas y nada, veremos que por defecto se va a instalar en una ruta podemos añadir cualquier otra ruta, por ejemplo el escritorio, si tenemos una carpeta de utilidades o de aplicación o lo que sea una vez elegida la carpeta le damos a extraer y comenzará el proceso yo ya que tengo la carpeta creada, pues le voy a dar así a todo lo que me va a hacer va a ser suscribirme los archivos como veis está descomprimiendo los 75 MB y vale, una vez que termine el proceso lo que tenemos que ir a la carpeta que nos ha creado, que en concreto será esta que es la Standalone, es portable y nada, nos vamos a la carpeta BIM y aquí tenemos que buscar el ejecutable por la K la verdad es que no lo encuentro, voy a darle a la K y aquí está, KedenLive.exe, ¿vale? pues nada, hacemos un doble clic y se nos abrirá de manera portable lo que sería la aplicación ¿veis? aquí está, KedenLive y ya pues podemos aquí hacer nuestros vídeos, poner nuestras miniaturas, los títulos, etc. la verdad que la herramienta está bastante bien soporta bastantes efectos de transiciones también podemos poner titulaciones, añadir música, etc. incluso también podremos descargarnos recursos gratuitos desde la misma aplicación es de código libre por lo que es totalmente gratuita bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo que le deis a me gusta, que lo compartáis y nada, recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo ¡Hasta luego!